Aprendiendo a vivir de otra manera Porque ya me estoy cansando de sufrir Sé que a veces la vida no es lo que esperas Y yo con ansias espero lo que está por venir Claro que las cosas no caerán del cielo Pero sé que vendrán si cada día yo me esfuerzo Últimamente hago lo que quiero Por el momento me encuentro perdido en estos versos No, nunca me importó lo que digan de mí Sin quien tengo que confiar es sólo en mí Tú pones el ritmo como hay que fluir Y no te detengas Si sientes algo por él o ella díselo Si quieres hacer algo pues hazlo No te quedes con las ganas de nada Sólo inténtalo Sólo inténtalo Sólo inténtalo Sólo inténtalo Y lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos Y esto solo fluye y si nos perdemos Nos va navegamos con lo que tenemos Y lo que sabemos es lo que miramos Y lo que sentimos es lo que cantamos Y lo que sentimos es lo que cantamos Y lo que cantamos Esto se va rica desde la serrera Estas locas canzonas No se puede Siempre Y no No se puede Presidente Siempre Sentinario Papa East A Apobes Control ¿Vale? B y ¿Cómo están gente? ¿Cómo están gente? Espero que tengan una muy muy buena noche Que haya sido un excelente inicio de año Y como también que lo hayan pasado muy bien El día de anoche Bueno, el día de anoche suena raro Pero se entiende, ¿cierto? Espero que haya sido un gran final de año Y un inicio de año espectacular, chicos Les deseo lo mejor Gracias por estar aquí presentes Un saludito ahí al carcito Y a todos los que estén de fantasmitas Vale, porque también para ti, hermano Les deseo lo mejor, chicos En serio, muchas bendiciones Que todos sus deseos se cumplan Mucho éxito Mucha suerte Que igual siempre es necesaria Así que nada, cutos Abundancia Salud Pura buenos deseos, cabrones Que ojalá se cumplan, por cutos Vale que este año 2024 Tanto para ustedes Como para mí Sus familias y mi familia, ¿cierto? Sea un año espectacular, espectacular Sé que el día de ayer Pucha, nos quedamos con las ganas De tener un stream El internet me volvió Prácticamente a las 12 de la noche No había nada que hacer Así que Lo que iba a traerles el día de ayer Lo vamos a ver hoy ¿Vale? Algo es algo A lo mejor no era lo presupuestado La idea era haber visto todo esto ayer Una especie como de rewind ¿Vale? Pero nada No se pudo, chicos Incluso Créanme que me pasé por la mente Y que fuera de todo esto Una señal Así como No hagan más streams Así como Algo te dice que no No hay que iniciar el año con streams No sé Pero Vamos a ver cuánto dura Insisto, chicos Vamos a ir a lo que viene Tomemos el año día a día Y veamos qué sucede Qué pasa Enamorémonos de los días Y luego veamos Cómo Cómo se ejecuta El plan de vida ¿Vale? Cabrones Como Les comenté Cierto Ayer Partimos con el Como se fueron celebrando los años nuevos En diferentes Lugares del mundo Siendo los primeros Tanto Nueva Zelanda Australia Japón Bien Nos habíamos quedado viendo Solamente este video Y de aquí en más Se cortó el directo O sea Tuvimos como 5 minutos de stream Vamos a repasarlo Y además de traerle Todas las demás cositas Luego vamos a ver los clips No sé cuántos clips nuevos hay No sé si es que se podrán ver Todos los clips Pero vamos a ver los clips Y si es que queda tiempo Echamos una miradita Algo más Y ya vemos Qué vamos a hacer El día de mañana ¿Ok? Cabrón Entonces esto era nuevo ¿Se acuerdan que era Repedorra? Parecían bengalas Todas las cosas Ya Y bajamos Me acuerdo que habíamos bajado Y que vimos que Habían hecho otra toma Que era un poco mejor No les miento Pero Los fuegos artificiales Que tiran aquí Mis vecinos Son mucho mejores Que esto Y duran más Oye Ayer estaban Reventando Estos conchos humanos Se pusieron a reventar Las tapas De alcantarilla Como sonaban Esos Bombazos Por mano Pum Se movía todo Para el culo Oye Ordinaria La wea Si o no Como ustedes Pero Wea Carcito En serio Wean Usted Yo todas las noches Prácticamente Tengo fuego Artificial Acá hermano Mucho mejor Esas weas Son bengalas Esas weas Para mí Aquí las veo Son bengalas Aquí tiran fuego Artificiales De esos cabrones Bonitos Mira esto En Australia Aquí le dan Más color Cabrones Esta wea Dura 3 minutos Aquí le dan Más color Ah Esa wea Que ilumina Como todo Japón Si lo caché Que enorme La wea Eso dijo ella Bonita la wea Como el Pico Mira wea Ustedes de alguna vez Han visto fuego Artificial Así En la playa Desertina Yo he tenido El agrado De verlo Se me olvidó Traer En Corea Hicieron un juego De drones Con un dragón Se me olvidó Traerlo No lo traje Esa wea Puta que soy Se me olvidó Hicieron un juego Terrible Bacán Aquí se gastaron Plata Estos weones Aquí hay inversión Acá hay inversión Ya Bonita la wea Se me va a quedar pegado A los 3 minutos Esto es en Japón Oye en Japón Que hora Caga loco Terremoto 7.5 La pura Zorra Ah weena Sonan terribles Fuertes Sonan terribles Fuertes Esto es Nightclub El Tokio Terrible Lleno Y de repente Tenía que trabajar Año nuevo En la discoteca Ya pero esto No es lo único Que traje de Tokio Siento que igual Tiraron fuego artificial Seguiría así Como asustarlo Si tiraron fuego artificial Aquí están Los fuego artificiales De Tokio Y en Japón Probaron Y la wea Que contar El carcito De ese fuego artificial Gigante Hermano Ilumina prácticamente Todo Japón Terrible Grande Están todos esperando Supongo Ah no Ah no Era los fuego artificiales Ween Es la paz Que se vive En el año nuevo De Tokio Japón Bueno Fui troleado Por el video Hermano Esto es Tokio Japón En serio Que cultura cívica Respeto a los demás Ween Son unos fuego artificiales Culiao Dejen de vacunar A los cabros chicos Para que les salgan Sin té Sin optimo Ya Esto en Dubái Bueno Aquí estos culiadas Tienen plata Yo no vi Para que vean Yo no veo los videos Bueno Sale ahí Yo lo veo Y allá me lo traigo Pero bueno En Dubái Estos culiadas Tienen plata Tiene que haber pasado Algo bacán Veamos Este es un portal Dos Tiene que haber pasado Me imagino que estas guay las tenemos gracias a los chinos, por bueno Los primeros fuegos artificiales... Los primeros fuegos artificiales fueron chinos, por hermano Eso es para que haga un datito freak, si ustedes saben que me gusta tirar datito freak, por bueno Vale, pero los primeros fuegos artificiales fueron... Cheinos No, tampoco creo que escucharon eso, por bueno No, ni esto, por bueno Bueno, tal vez los de Londres sí, por bueno Antes escuchaban punk, antes, por bueno Después pasaron a Britpop y ahora, bueno Para que se den cuenta que el arte refleja la cultura, por mal El arte refleja la cultura, por bueno Los ingleses que escuchaban Música clásica Después rocaldo Punky Britpop Y ahora Pop Y ya saben como está el mundo británico, si bien Bueno, esto es en Francia, por bueno Mira, mira la torre de París, por bueno Bueno, dicen que esta hueá es como literal del puerto de la Torrentel O sea, no es tan grande esta hueá Se ve grande toda la mierda, pero dicen que es re chiquitita la Torre París En relación a edificios actuales, por bueno Bueno, es tan grande esta hueá Nunca he tenido el placer de conocerla Más allá no tiene ninguna hueá interesante en más Francia Aunque les duele a los franceses Más allá es de la Torre París, cierto Y el Arco del Triunfo Y algunos lugares donde dieron batallas claves de guerras Más no tiene ninguna hueá más bonita en Francia Ehm, pero Ehm, bueno Aquí se ve bastante iluminada con los fuegos artificiales Puto pucha, me tengo gustado encontrarla A ver, déjenme ver si es que lo logro pillarlo de Corea, güey Tuvo atacarlo de Corea, güey Era un dragón culeado gigante, güey Si lo encuentro, a ver si tiene que ser Capaz que esté güey aquí Si tengo cuea de repente, güey Si lo vi recién, güey A ver, lo tendré aquí No, es el traje ruu Terremoto, terremoto Oye, esta es la caga en Japón, güey No sé si ponerle imágenes, güey Mira, cayó uno de... en Berlín Ah, la mierda, la mierda Que nos haya caído el internet, por favor No bueno, no lo he estado Una lástima, hubiese sido interesante A ver, lo traigo Pero no, 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 no lo encuentro Me va a cagar a un culo Me va a cagar a un culo Ya, me aburren Ya botón, lo intenté Por lo menos lo intenté Para ver si podíamos encontrarla Siete punto cinco, siete punto seis güey Tengo imágenes Pero no sé si quieran verla O sea Hay gente que se mueve Y esa hueá Esos videos culiados De la gente Reaccionando a terremotos Ah Sí, bueno Terremotos Es que soy chileno O sea, para nosotros Un 7.6 7.6 No más pues bueno Aunque no lo crean Un 7.6 O sea Se caerán algunas panderetas Un par de tazas Unos platos Pero es que 7.6 Es 7.6 No más pues bueno Bueno Nunca he tocado Un temblor Aquí así En stream Conozco a varios Streamers chilenos Que le han tocado Temblores Pero nunca Hermanos Aquí sabéis que Guacho Yo nada Sí El de Valdía Con 9.5 Aunque hay registros Que dicen que 9.8 9.5 9.6 Por ahí está Ese fue el más grande Hermano Con maremoto Bueno Ahora en Japón También Con maremoto Si recién cayó El tsunami La ola golpeó Hace como Una hora Hace como Una hora Atrás Golpeó La ola Del tsunami ¿Cacharon eso? Uh terremoto Bueno Terremoto Y tsunami En Japón Están pa'l culo Están pa'l culo Obvio Tiene una isla La wea No hay que olvidar Que Japón Es una isla Oye cabrones Bueno Como les decía Esto es una especie De riguay ¿Cierto? Cachen No te lo pierdas 25% de descuento En regalo Y suscripción Hasta el 2 de enero Cacho Cacho Cómo no van a aprovechar Cómo no van a aprovechar Está bueno ¿Se puede seguir? Ah, tengo que Tengo que Tengo que Hacerme una vuelta Vale De aquí Y vamos a ver Los videitos ¿Cómo veo los videos? Aquí Vale Video Ok Pero estos Clips No Ya, vale Pero estos son Clips Ok Más populares 7 días Más populares Todos ¿Cierto? Y aquí Me ordena Desde el más popular Hasta el menos popular 11 10 7 20 Ey, ey, ey Aquí hay más Ah, no Pero es que yo no lo quiero Por populares ¿Cómo lo puedo ver Por orden? Es que no lo puedo ver Por orden Porque acá hay varios Que ya hemos visto Es que hay varios Que ya hemos visto No pensé en eso No pensé en eso No, el año pasado Obvio El año pasado Barbón La van a tener que ponerle Entonces Los más populares Últimos 30 días Hoy tienen Harta vista, weón Tienen hartas vista Los clips, weón Vamos a cachar Que salen Vamos a este 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 ¿Qué grabaron ustedes, weón Acerca de mi persona? Trama Ah, ya Esta es la trama ¿Qué trama se salvó? Los tambores se hacen Con piel de animal Estirada Esa es buena Vale A veces se ocupa El estómago Se ocupa Piel de los costados Pero se ocupa Piel de animal Para poder hacer Las membranas Para poder golpear Lo más puro posible Ya, esta es buena Esta es una teoría One Piece ¿Esta es otra teoría? El One Piece Y todas las demás cosas Es bonita esa palera Culiado, weón Sí, lo mismo que el dragón En los tesoros de guanos Y por eso digo Hay que eliminar La kill de ese sujeto Y hacer el con Para sonar la canción Hay que eliminar Estoy procesando ¿Qué quiere decir? No, sería muy crudo, hermano Oh, te entiendo Por loco No, no ¿Quién hizo este, weón? El denario Weón, no caché De qué se trata, weón ¿Qué es? ¿Dónde está? Teoría No sé, weón ¿Qué estaba hablando ahí, weón? Mi puta perra Pero aquí es casi todo One Piece, weón A ver Vamos a ver De tres en tres, weón One Piece Con audio, weón Dragon Ball Para crear One Piece Dragon Ball Se inspira en el viaje al oeste Sí Para ser creado Sí ¿Y quién Es el villano En el viaje al oeste? Buddha Por eso, por eso, por eso Hermano Bien, bien Acaba de descubrir El hilo negro Conoció el agua tibia Con chico Claro ¿Qué le diría? Te apuesto que Brooke El que narra la historia Como, weón ¿Vos trajiste esa teoría delante, weón? Claro Ya lo entendí Tiene toda la razón Creo que si vas cómodo Sin tener esa creencia Pues, literalmente Anda sin problema Porque te consideran Igual o inferior Y lo puedes identificar rápido Sí Eso, eso Bueno Se nota esa, weón ¿Qué cosa? Imagínate sentir esa caca Entrando a tu cuerpo, weón ¡Ah! ¡Ah! Y aquí estábamos hablando De las transfusiones de caca, weón ¿Se acuerdan o no? Cuando hablamos de las transfusiones de caca Sí Sí, me acuerdo Me acuerdo Transfusiones de caca A ver Está bajo el agua Pero no podéis decir Que este conchitumare Fue el que hizo la teoría La de Raftel No mames Si la gran teoría dice Que cuando se active el One Piece O pase lo del One Piece O pase la mierda que pase Y esto está Incluso está en la teoría Del logo de One Piece Que fue aceptada Por ahora Por el mismo Oda Sí Los Muigwaras tienen que devolverse A la Red Line Sí ¿Vale? Los Muigwaras tienen que Tienen que devolverse A su camino Eh, su camino Eso es por la cuerda ¿Te imaginas? Bueno, así Ainsaba narra la historia Porque él ganó Y Luffy no logró nada El gobierno mundial Es inderrotable Ya, pero Bueno, de repente Quedó como sin contexto Con los videos Bueno A ver, tengo este 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 otro Este otro Este otro Este 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 No sé No sé si habría Así que Muy bonito ¿Te imagináis? ¿Ha vestido lo mismo? No, sería muy crudo Hermano Oh, te entiendo Ah, la segunda parte Claro Luffy se estira La segunda parte Ah, te entiendo Hijo puta Ahora te entendí Qué buena Aaron Qué buena A ver Los tambores Ustedes saben que los tambores Se hacen con piel de animal Ay, mirada Cáchate A veces se ocupa El estómago Vimos la tercera La primera Y ahora vemos la segunda parte Estos son tres clips ¿Vale? Los vimos en diferente orden ¿Vale? Esta es la segunda parte Ah Ahora entiendo todo ¿Y a qué habla este culiado? Por ejemplo Se robó dos ¿Quién? ¿Me entienden o no? Entonces Aquí hermano Hemos demostrado ¿Cachai? Ah, pero bueno Cerrado en teoría Todos me conocen hermano Todos me conocen Si la comunidad Existe por mí Como la conocen ahora La comunidad Podría haber sido Otra mierda Pero La comunidad latina Era horrible Podría haber sido Otra mierda Muy fea Era horrible hermano El quinto emperador Gol Nakama Rollo Era horrible la comunidad Ante hermano Era horrible Que puta comunidad era ¿Acepta el regalo entonces? Oye que fue divertida Esta película culiado Dentro de todo Las tres que vimos Bueno 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 ¿Acepta el regalo entonces? Súper simple Están bien Están bien Buenas a ir a contador Cualquier botox Bueno A Laro le causó Mucha risa eso Yo no te ha cambiado Por otra persona ¿Ah sí? Más joven En mejor forma Bueno Tampoco es cuestión De humillarnos Pero sabes lo que te digo Rosaura No puede rendirte Tan fácilmente Vas a entrar ahí dentro Y vas a confesar Sin más que te arrepientes Y que quieres volver Y acojan Si no lucha uno Por su familia ¿Por qué va a luchar? Venga Cogemos fuerza Y vamos Gracias señor Paco Por implicarse tanto Venga Vamos No 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 estamos viendo A Mr. Beast Haga el más Haga el más Haga el más Haga el más Haga Le mandaron un clip Chicos Si ustedes quieren ver clips De 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 acá Del canal Que todavía no se abran Mándenlo A ver Veamos ¿Qué mando aquí En la estrella? Bueno Son clips Twitch O sea Esto no es por Son clips De tu mismo canal Concho Bueno No es que yo sea ese ¿Cómo se invoca El demonio? Con rituales Como el señor Mr. Frog Esto vale Esto vale Time Time Fue timing Fue timing Fue timing ¿Cómo se invoca El demonio? Sintonía Taming ¿Cómo se invoca El demonio? Cállate Actuales como El señor Hasta ahora Gotay Existe por mí Esta es la segunda parte ¿Cómo la conocen ahora? La comunidad Podría haber sido Otra mierda La comunidad latina Y hispana Podría haber sido Otra mierda Muy fea Los youtubers Como el quinto emperador Gol Nakama Royal Chichibukai Rise No hablaban No hablaban con ustedes No hacían stream Odiaban los stream Le tiraban mierda A los stream La misma No les gustaba Hacer la lectura Del manga No les gustaba Hacer análisis Del manga No les gustaba Hacer su opinión De real Las opiniones Solamente las hacían En los preguntas Y respuestas De real De real Todas las razones Y después decir Que no me conocí Hijo de puta No voy a ser Tan descarado La ley De los tres Paralelismos No voy a ser Tan labrado Cuando lo pillo Dijo No Es que yo Comparé tres teorías Soy charlatán Conchino En el video Dice como siete veces Es que en Wampin Las tres cosas Suceden siempre Hijo de puta Charlatán Hijo de puta Hijo de puta Pero no me conoce No me conoce No soy bien chico No me conoce Bonnie Ha descubierto La verdad Oh la verdad Bonnie ¿Acaso tú Siempre la verdad Sale a la luz Este Pinocho vampiro Del hombre desnudo Es un sombrero de Chejo Donde solamente Aprecias Que lo que el director Quería ver Era la pichula Y era eso Y era eso No era necesaria La escena Julián Podría haberlo representado De cualquier otra manera Saquen clip de esa We Si Ni siquiera queda Ni siquiera queda Explícito De que el loco es gay Cacheo Sino que Se agarró un weón En el camarín De un gimnasio Es como que el weón También puede venir al gimnasio Ni siquiera queda explícito Entonces un sombrero de Chejo Lo usa solamente Para verle la pichula Un weón Me voy a quitar Mi forma de pensar Weón Absolutamente Claro con esa situación No, yo sé que ustedes Se alegran por mano Yo sé que ustedes Se alegran por mí Yo Por eso que ustedes Vienen para acá A buscar Si yo sé Yo No es con ustedes Esto es cuando acertamos Jamás pienso que lo que diga acá Es contra ustedes Contra los que siempre vienen No, no, no Jamás pienso que es contra ustedes Es la situación en general Si Está escalabón En Latinoamérica En general El ser bueno Es mal visto A menos que sea en el fútbol El ser bueno Es mal visto No es peor Enemigo de un latino Que otro latino Hermano Nada bueno Enterme Aquí se caen Ah, que cuando nos querían Meter el pico en el ojo No era No era, no era, no era Además, según Solo la reducción A 138 Diputados No tienen ninguna explicación Si usted está en base científica Si no va bien Es una medida de corte populista Porque sintoniza Con el deseo De los ciudadanos De que hayan menos Políticos Ganando la millonaria De esta parlamentaria Y son una cagada Por más De 153 De 155 De 138 Es uno menos por región 17, güey 17, güey Es como que sacan Uno por región Tal cual Uno menos por región Mentira, culia gigante Dejar quién sacan Buenos clips Igual, güey Buenos clips Han sacado cosas interesantes Ah, cuando celebramos La disco El tratado Ah 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 Estoy excitado Estoy excitado Estoy excitado Hermano Hermano Acertar La teoría Cabrones Cabrones Me corro Hay que ponerle Bruma No son cualquier año Esperando a que El agua se acierte En 2018 Por conchero Ay Está un clip Este clip Culeado No lo vamos a ver Ese clip Vamos a borrarlo Porque este clip Solamente es para Los que vinieron Ese día Ahora un culeado Todavía no borra el clip Esto es solamente Para los que vinieron Ese día Más no van a tener De imágenes Ese Lo vimos Este lo vimos Ah, este sí lo vimos Este no Este no Sí, hermano Es la de un culeado No, hermano Hago una wea Solo para ustedes Y la de un culeado Le saco a wea No, y la de un culeado Te dije Bórralo Conchetumare Porfiado Más encima El culeado Como el solo Con un poco De coco chanel Yo no tengo Ni un brillo Hermano No tengo Ni uno Ni uno Siempre hay Pirutas de oro Siempre Siempre hay Una excepción A la regla Siempre hay Alguien Que se destaca Cierto Pero Ahí está hablando El amigo millonario Del Jesus Está hablando Del amigo millonario Del Jesus Del Jesus Así como Quería entender Como que yo tenía Plata Y yo así Como wea Chicos No por hacer Stream Uno tiene plata Vale Menos cuando Tengo aquí El monkey Que lleva casi Siete años En el canal Y nunca se ha Suscrito Así uno No saca plata De la forma Si no son las cosas Pues bueno Es que hay que Sería difícil Encontrarles Ya pero si ponemos Once lonchas De queso Rosara Por favor ¿Se podría ocupar usted Un poquito de los niños? Es que tengo que entregar Una cosa importantísima Al viernes Y la verdad No sé que hace usted aquí Pues perderme la infancia De mis hijos Para que usted Pueda perdérsela De los suyos Toma corte Queridos seguidores El día de hoy Olví a explicar Esa fue dolorosa Esa fue terrible Y la más dolorosa Es que después La vieja le dice Que no tiene hijos Y se la troleaba Muy lento Eso es todo Bueno Este es un buen clip Aaron Cuidado Esos clips son buenos No las otras weas Que son para nosotros No más puta largo Tiene la Bueno Aaron Que más clips saca Tiene la confianza De que ya Nika La ayudó a escapar Sabe que Nika existe Sabe que Nika es de goma ¿Vale? Dio a Luffy En los recuerdos del padre Peleando con las habilidades De Nika Entonces por eso Ahí tomo En este caso Las palabras de Haseo Es una tontería Porque al ver el pasado De Kuma Su fe en Nika Debería haber crecido Tiene absolutamente Razón O sea Pony no tiene la foto Como tal Es malo que está mal One Piece Es que lo siento Es que siempre Les entra el sentimiento Por la noche Yo el otro día Tuve que repartir A siete Ya Ha vomitado un poco ¿Cómo? Nos ha dado chocolate ¿Les han dado chocolate A medianoche? Perdón No sabía que eran Grelnitz ¿Qué? 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 Y mostraron el plomo y lobo Que puto asco A fantasmas Que no es lo mismo ¿Y este quién es? El nuevo novio de Sara Hoy Parece que todas nos hemos echado novio ¿Ah? ¿Lo tuyo era un novio? Pensaba que lo habías adoptado ¿Cómo tenías tantas ganas De tener niños? ¡Venga por favor! Que no llegamos al lado Supuestamente se comió el cobro El siguiente será por parto Además vosotros no podéis entrar al paritorio Tenéis que esperar fuera ¿Qué es el paritorio? ¿Por la habitación donde la cigüeña deja al niño? Y a Carmen, por favor No, ahí viene algo de que el día no era tan chico como para creer en la cigüeña Esa buena, buena Hija de puta Pero no me conoce, no me conoce Oye, pero Esta güey es penca, hermano, de Twitch, güey Debería ordenar los clips por fecha, güey Así sabemos bien cómo son Porque aquí vemos la otra parte del clip anterior que hizo la Arun Boni ha descubierto la verdad ¿No veis? Boni, ¿acaso tú viste todo? Lo he visto Y ahí tiene el moco colgando ¿Vale? Soy osando Eso quiere decir que Quiere decir que, güey La puta madre El moco colgando Oda es porque tiene mucha pena Ah, esta güey es igual Esta güey es igual Mira, esta es Brad Señora, yo creo que ya ha bebido usted bastante No ¿Y sabes por qué lo sé? Porque te sigo viendo feo de cojones Así que me vas a seguir poniendo Hasta que te vea como Brad Y de momento vas por chicote A ver, tienes que meterte en la parte donde ves tus videos Ah, no, pero es que yo me metí aquí por 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 el canal, pues, güey No veis videos Y en videos No tenéis para ordenar cronológicamente, pues, güey Y son más populares Más populares, más populares, más populares No tiene, güey Qué paja, güey Ah, sí, pero tengo que entrar con mi cuenta, pues, güey No voy a abrir mi cuenta aquí, pues, güey Esta se me cae Ah, pero si dije que esta güey no la... Concha de su madre, güey Hizo dos clips, pues, güey Aarón culiao hizo No, ni siquiera hizo uno Hizo dos Hasta que es porfiar Chuchazo Ay, aroncillo, hermano Y se acabó, por mano No es necesario que te saquen la concha de su madre, por lobo ¿Qué pasó? Pero si hay correctivos físicos Que son necesarios, pues, güey Si no La mamá gato no pesca al gatito chico Y le saca los pelos Le pega un mordisco en el cogote Corta Y se acabó Y el gato chico sabe que eso es todo Si la violencia como tal no es... No es ejercer violencia contra... Es un tema súper complejo, hermano Súper complejo Pero un tirón de oreja, hermano Nadie lo va a matar A menos que seáis tan bruto De sacarle la oreja al cabro chico Ese güey de ahí te cortó las manos, ¿cachai? Pero nadie lo va a matar un tirón de oreja Un pequeño tirón de pelo, güey Así como ¡Ah, déjate de güeyar, pues, cabro concha de tu madre! Como el cabro chico Ayer te le cayó la máquina encima ¿Se acuerdan o no? ¿Cachai? Ese cabro chico le cayó la máquina encima Porque anteriormente Tiene que haberse subido a máquina así Y los papás no le dijeron nada Entonces, una vez al cuyo Le cayó la máquina encima, güey Y después ¿Por qué le pasó eso a mi hijo? ¿Por qué Terry le he porfiado al pendejo concha de tu madre? ¿Por qué vos no hiciste nada para poder pararlo, güey? Cosas simples de la vida, güey La respuesta Es un cuchillo de Ocam, hermano Siempre la respuesta es lo más simple, güey Cuchillo de Ocam Bueno, navaja de Ocam Para los extranjeros ¿Qué dice? Hemos demostrado, ¿cachai? Entonces, aquí Todos me conocen, hermano Ah, sí, ya lo vimos Este, güey ¿Por qué sacan tantos clips de lo mismo? El Aaron Cuella saca como dos clips de lo mismo ¡Aaron! Tengo que entregar una cosa importantísima viernes Y la verdad no sé qué hace usted aquí Pues perderme la infancia de mis hijos Para que usted pueda perder Este ya lo vimos Ustedes se alegran por mí Este ya lo vimos Por eso que ustedes Porque yo también te considero otra Pero es que yo no soy millonario Yo soy un pedazo de mierda Con un poco de perfume Con un poco de Coco Chanel Yo no tengo ni un brillo, hermano No tengo ni uno Ni uno Ya, me acordaba Me acordaba Me acordaba Porque había pasado Siempre hay pirutas de oro, hermano Siempre Ya, no es que era porque Me había acomodado a entender De que yo fuera millonario Este es un pato culiado Claro, es un pato culiado Si nos vemos Viven en un... Este es un pato culiado Vale Sí Y esos son todos Ah, pero estos son de los últimos 30 días Puta la wea, wean Esta que es la que se cayó Este es wea Este es wea Manten que si Si usted puede Ah, que hice No Pueden haber marcadores que A él La wea es que un día voy por accidente A todas las casas Estupendente para antes Por accidente fui a su casa Y me cogí al papá ¿Qué es ese chito? Qué bueno ese chito Ella vivía Que bueno ese chito El timing culiado hermano No te creo La razón de la niña A él La verdad es que un día voy por accidente A todas las casas Estupendente para antes Por accidente fui a su casa Y me cogí al papá Escuchaste chito Ella vivía Con su papá En el segundo El timing culiado hermano Hermano, uno de los mejores clips ¿Dónde se le da like a esta wea? Esta wea Esta wea Esta wea Este A ver, ¿cómo copiar? ¿A dónde? ¿Cómo copio esta wea? Aquí Copiar el portapé Este está muy bueno Este es uno de los mejores clips del año hermano Pero, ¿por qué? ¿Por qué el mejor clip? Ah, no conchito y mareo ¿Cómo se borran estas weas aquí? Vamos a borrar Ese no es el mejor clip culiado No Pero, vamos a borrar Este es el mejor clip La otra wea aquí no es La otra es un personaje culiado ¿Por qué dices que es el mejor clip? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa acabaste de responder en un post de Mejor clip del año Por lejos es el mejor clip del canal hermano 20, 23 A ver, un segundo Esperen, mandaron otro clip Espérenme Eh, ya Claro, el otro lo borré Porque Es para dar culiado Ah, el del drone Es bueno El del drone weón Es bueno El del drone weón Justo Estabamos hablando De 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 Mark Zuckerberg Y El drone weón Esa polera es transparente Porque no se ve transparente Bueno, esa weón no tenía ni sonido Ni una wea por mano Así se alcanzó a ver weón Eso fue lo weón ¿Qué más te cogiste un papá monkey weón? Ay, 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 ay Me encantaría quedarme a con Te cogiste un papá monkey weón ¿Estáis como el arón weón? Oye, el aroncillo culiado que no llegó ¿Por qué no llegó? Está enfermo el arón weón El aroncillo anda enfermo ese culiado Cuenta bonbonca ¿Al papá de quién? ¿Al papá de quién te cogiste, hermano? ¿Al papá de Que de la novia tuya De un arón uido Putar aroncillo weón Se echa de ven Igual el arón culiado ¿Dónde está el arón weón? El arón culiado Bueno, ¿no tienen más clips? Puta madre weón Profes de idea ¿Por qué no muestra más clips weón? ¿Por qué no muestra más clips weón? ¿Noís? La voluntad de Juan Gabriel ¡Ay, no, no! ¡Ah, bueno hermano! ¿Por qué no muestra más clips weón? ¿Noís? La voluntad de Juan Gabriel ¡Ay, no, no! ¡Ah, bueno hermano! Oye, cállate culiado ¿Noís? La voluntad de Juan Gabriel ¡Ah! Cállate conchito madre Nadie te quiere escuchar De hueón así Pero A ver qué banda A ver hermano ¿Para qué andáis pensando en mí todo el día? Monqui culiado hermano Vos estáis toqueteado pensando en mí Vos conchito madre A la par con los latidos de mi salvaje corazón No me adelantaré Tum, tum, tum Eysanji ¿Cuál es la... Pero qué necesidad Ajá ¿Para qué está todo problema? Es terrible bueno ¿Cuál es la necesidad loco? Tienes 12 años weón Libertad de ser que está reí Algo de los pacifistas volvieron a ser un relacionado Tururutututu El mediatero weón Tururutututu Mi juanga weón Clip destacado A ver Este es un clip destacado A ver qué dice este clip destacado Usted Fuera inteligente Lo que ha conseguido con su autorización Michael Podemos cuidar de usted Podemos... A su perra madre Ya caché ya Porque era A su perra Oh hermano Yo le hice esa buena compañera Hermano al Harry Pobre Harry weón Que no quería comerse la comida Lo invité a almorzar al culiao ¿Cachai? Yo le dije weón Le pregunté al culiao weón Soy mañoso No no Si no soy mañoso Pues ni una weón Y ese día hicieron Guiso de zapallo italiano En mi casa hermana Que apulento Porque le echaban quesito Carne molida Que apulento ¿Cachai? Le sirven el plato Y el culiao dice No me gusta Te pregunté monoconchetumare Soy mañoso No soy mañoso Dijiste que comí Cualquier weón Come Yo tenía cuánto Tenía como 15 años 16 años Igual era medio permejo Come conchetumare Y el culiao comía Regañadiente Me dijo Ya había terminado el plato Y el plato del culiao Ya estaba lleno Hermano Come Harry conchetumare Y me decías Que no me gusta Pá Y el enterente Me abro el culiao en la mano No tan brígido como este Pero el enterente Come Harry conchetumare Y me abro el culiao Y me abro el culiao Y me abro el culiao Hay que decir Puta mi compadre Harry Weón Ah pero el Harry conchetumare También me pegaba a mi hermano No crean que yo solamente Abusaba del culiao El Harry también me golpeaba Weón Si era grande ese conchetumare Perro No si era enorme el culiao Me dio un metro ochenta Y algo Metro ochenta Metro ochenta Metro ochenta y algo No culiao Si yo me agarraba a pelear Con guenes grandes Sobre todo después De que un guen grande Me pegó y dije Puta si es que nunca más Si me toca un guen grande Para pelear Hay que pegarle Tírate encima Como perro hermano Pegan igual de fuerte Que un guen normal La única diferencia Es que tienen más alcance Tienes que irte encima El perro conchetumare Y comerle la oreja Al cochinun culiao Sacarle la nariz Y meterle los dedos en el ojo Son cosas que una persona Normal haría En la pelea ¿Cierto? Son cosas que una persona Normal haría En un Es que yo también Era gordito Weón Entonces Era una pelea De un weón De cien kilos Contra un weón De cien kilos Entonces Para mí no es No hermano Yo tengo buena capacidad De resistencia Con bolosico Yo parezco payaso Porfiado hermano No yo tengo mandíbula De acero En el sentido De que me pegan Estoy ni al lado Así que no Si he peleado Con un weón grande Yo soy bestia Para pelear Como dijo Napoleón Como dijo Napoleón Yo el jabalí Espera Pero por qué Iniciar Si no Me estoy rascando Con chico Me estoy rascando Ahí el brazo Por si acaso Como dijo Napoleón Weón La crianza Y enseñanza De un niño No comienza Cuando éste nace Exacto Comienza con el papá No comienza cuando nacieron Sus papás Es terrible weón Es terrible weón Weón Like No hay like Es terrible weón Se ha dicho Napoleón Hermano Hay que reconocerlo Y aquí Me hay acá Bonita analogía Déjame un El déjame oro Ese fue también Terrible weón Barbón paja Ese denaro Es terrible weón Te pillamos compadre En el sufrimiento Ya eso son todos Weón salía Barbón paja Bonita analogía Hay gente que no tiene Pensamiento crítico Como dijo el mismo Monkey Que tomen la broma Como si fuese algo real Y llevan la broma Al extremo De defenderla públicamente Como si fuese algo real Y luego eso Termina siendo algo real Porque va a haber Más gente Que crea eso Si hay un imbécil Que come caca Todos los días A las 10 de la mañana En el centro De una ciudad Va a haber otro imbécil Que le va a preguntar Por qué come caca En la calle Y va a haber otro imbécil Que le va a preguntar Y de 10 imbéciles Que le pregunten Uno Le va a decir Oh es verdad Y se va a poner a comer Caca con él Y luego va a haber otro imbécil Que también se va a poner A comer caca con él Ese es el punto ¿Saben qué es lo bonito De esta analogía? Que a lo mejor No pasó con la caca Pero pasó con las piedras Un culio se puso A comer piedra Pero no había buena idea Comamos piedra O hielos Hielos con ají Funciona Funciona Es un guaso Gritando Es un guaso Es un guaso Literal es un puto guaso Dejame uno Dejame uno Un puto guaso Se me va a olvidar Siempre se me va a olvidar Ese agua del Dejame uno Un guaso culio Dejame uno Muy bueno Muy bueno Buen clip Pero este es del 2022 Este es del 2022 ¿Cómo que el año pasado? Esto no es del 2023 Ni cada vez No Ah Merlín A ver ¿Qué pasa con Merlín? Tio que vota A fiu d'abans Un acto Lo sabe significar Políticamente Sí Es pot abrir Moltes portes Pero también Tantarles Yo si diría Es el que pienso No trabajaría Ni aquí Ni allá Aquí estoy parte De los últimos Los independentistas No tienen el cap Capacit No es el premio Ni sabén D'una vegada Surtirá o no Tot Es una cuestión De diners Hermano Ese texto Es muy bueno Ese diálogo Es muy Muy bueno Y lo mejor De todo hermano Es que Yo esa Esa situación De los actores La venía explicando Durante tanto tiempo ¿Cierto? Y de repente Que salga en el diálogo Justo ahí De De la Calú Espectacular Por mano Eso es un actor Por mano Un actor No se puede vender Un bando político ¿Qué pasó? Mira A los chilenos Por ejemplo ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando En estos momentos Con los actores Bueno Con la mafia De actores chilenos? Exactamente Lo que siempre He criticado De que no tienen Por qué asociarse A un partido político No tienen por qué Asociarse a un partido político Lo hicieron Y ahí están llorando Ahora Es que nadie nos ayuda Han robado Cualquier plata Los weón Y están pidiendo Más plata Bueno Aquí el aroncillo Recuerden que el aron Nos está acompañando Aquí abajito No es que esté Aron hermano No es que esté Sería un sueño Del aron Por favor Bueno No soy yo El de Del deivo Soy yo No No soy yo Conchitumere ¿Cómo decir eso? No soy yo Pero Weón Mira Justo para mañana Para mañana Les traigo Este video Pero nada está ¿Dónde está? Va ¿Dónde está? Esperen Acá está Les traía Justo este video Por mañana Weón Pero aprovechando Que apareció Ese video ¿Cierto? Aprovechando este video Les voy a mostrar El video Que les traigo Por mañana Acá Weón A un culiao A una de estas Típicas Tiktokers Vale Que están haciendo Stream Y toda la puta mierda ¿Cachai? Un influencer Se olvida De poner los filtros En tiktok Y resulta Que era hombre Por hermano Cuantos sim Curiados Por perro Weón Miren esta mierda Loco Ese es el verdadero Tiktoker Por ver Miren Tailandés Camboyano Malayo Mira Oye Que bonita Hello Hello Welcome to Welcome to Go-Go-Go-Man Welcome to Welcome to Welcome to Welcome to Welcome to Welcome to Hermanos ¿Y sabéis qué? Lo más divertido Es que por más Que lo hayan pillado Por más Que lo hayan pillado Y lo estén Funando Es loco Lo único que tiene que hacer Es cerrar su cuenta Por dos semanas Cambiarle el nombre A la cuenta Y volver a subir video Yo vine a estar a asignar De una motociclista Que era famosa en insta Hasta que un weón Quiso conocerla Y descubrió Que era un hombre Con filtros Y todos los culeados Viéndole el culo Cuando se subía la moto Y toda la weón ¿Cuántos weones Tienen que haberse Megado pajas Con ese culo de weón Ah, qué gracioso Hermano Y justo, justo Calzó con el Con el video Había que traerlo ¿Y a qué pasó con este weón? Ah, este chillo Un culo Espérame, espérame Ah, ya sé lo que va a pasar aquí Ya sé que va a pasar aquí Ya sé que va a pasar aquí Ya sé que va a pasar aquí Hermano Bueno, yo Me encanta este canal Hermano Pongámoslo a prueba Me encuentro un muy buen canal Pero detesto La voz de Jimmy Detesto la voz de Jimmy Hermano Sobre todo cuando Parte sus videos Y Ah, concheto No, hermano La detesto, hermano La detesto, weón La detesto ¿Quieren saber por qué? Ay, hermano Ese tono culiado Chillón Es como aguja en el oído Hermano Una aguja en el oído Pues, perro Me estuvieron Pongámoslo, bro Me estuvieron Ay, concheto Oh, qué contestable Es como cuando Escucho a las periodistas A las Porque son periodistas Son mujeres A las periodistas Que también tienen Ese tono chillón, weón Digo, weón Tú no podrías Estar en la tele, weón Tú no, weón Trabaja tu tono medio ¿Alguna, weón? Sí, weón Es como que hablan Con Helio, weón Qué insoportable Loco Me apesta La gente chillona, weón Me apesta Me apesta Me apesta en los chillones, weón En serio, weón Primero que me causan Desconfianza Ah, ese tono tan formal Sí, pero eso es porque no Porque no están acostumbrados A hablar de manera formal En la vida diaria A ver, tú te das cuenta ¿Cuál? ¿El que hablan con la papa de la boca? Ah, es que En realidad no es acento Bueno, es que tienen que Esos no es acento Es como neutro Como buscar el neutro Eh No sé, weón Pero todo Todo lo que suene Estridente Es algo malo, weón Todo lo que suene Estridente Es algo malo, hermano Búscame algo Estridente Que sea bueno Para el humano ¿Cachai, ya, no? Entonces, si hay un culiado Estridente No es bueno Para el humano, weón Así que me causa Desconfianza Puede ser, weón Puede ser que Que falsee su tono, weón Como las Estas buenas que hablan en Las que están tan de moda En TikTok YouTube Shorts Instagram, ¿cierto? Que son como Vestidas como de anime, weón Y hablan así Ah, kawaii La weá Y después Cuando están afuera De la De grabar un video Hola, ¿cómo estás, weón? Soy José Roberto Oye, José Roberto, weón José Roberto, weón Chiquitita, weón Pero es una weá Sí, ¿cachai? Es lo mismo, weón O es como Puta En la comunidad de One Piece Pasa algo similar, weón Hay weones que hablan Muy chillones Muy chillones Y en sus videos Hola, esto es One Piece Y hablan así Super rock Esta semana vimos Como Roger Peleaba contra Barba Blanca Y luego lo escucháis En la vida real Hola, ¿cómo están, weón? Pucha, weón Yo me llamo Me llamo Johan No me baño nunca Ando para esa barra Y... Y nada, me gusta One Piece Y después en el video Hola, soy Johan Balear Esa weá, hermano Sí, muchos chilenos hacen eso Y lo encuentro tan de ratas, hermano Esa gente Inmediatamente, mami Es de desconfiar Jamás me cayó Germán Jamás me cayó bien Por lo mismo Porque Germán habla como alguien Que no es de Chile Que no es de nadie De ningún lado del mundo Habla como un culiao Que... Que no sé, weón Como que le hablaron Cinco idiomas diferentes a la vez Y no supo aprender ninguno Y aprendió español a la dura Y habla como robot No sé, weón Yo al Germán tampoco lo paso, weón Don Maui Oye, ¿se acuerdan Cuando a Don Maui le pregunté Esa weón, ¿no? O sea, alguno de acá Monkey, ¿vos te acordáis? Oye, al Haseo no Al Haseo le hackearon Twitter, weón Al Haseo le hackearon Twitter, weón Yo no sé Ustedes sabrán Pero Yo... A ver Cuando yo Me peleé con la comunidad Completa Y me gané La mala fama Fue cuando Defendí a Don Maui Contra Gold Nakama Vale Ahí ya fue como El cúlmine, ¿vale? Entonces Como yo defendí Al Don Maui Yo llegué como Chanks por mano Estaba la guerra Marínfor Era la comunidad latina De ese tiempo Contra la comunidad española ¿Vale? Pero La comunidad latina Era Don Maui Don Maui y su comunidad Que era una de las comunidades Más grandes que había En ese momento Por lo menos latina ¿Vale? Estaba Don Maui y su comunidad Versus toda la comunidad española Ustedes saben que los putazos españoles Pelean Se agrupan ¿Cachai? Son como los Como los marroquí Son como los Son como todos los morochitos Si andan solos No pelean Pero tienen que andar Acompañados y pelean ¿Vale? Entonces estaba Toda la comunidad española Estaba atacando a Don Maui Yo me meto a defender A Don Maui Ganamos la guerra ¿Vale? Sí o no Si lo pregunté en buena O no Si le pregunté en buena No Y pasó cierto Luego de la pelea Don Maui Me agradeció Me agradeció Y lo invité A un stream Lo invité a un stream ¿Vale? Para conversar un poco ¿Cachai? Y conversamos Y Y yo le No sé por qué sale el tema De por qué yo no veía Su contenido ¿Vale? Y yo le dije Bueno Te soy sincero Yo no encuentro malo Tu contenido ¿Vale? He visto videos tuyos No te vas a mentir Pero Me molesta Algo mucho De tus videos Y me preguntó Es que Los videos de Don Maui No son malos Y luego de eso Don Maui empezó a cambiar Un poco la voz Y Y Me dijo ¿Pero qué te molesta? Y le dije Tu voz ¿Qué cosa? ¿Por qué te molesta mi voz? Y dije Es que me da cosa decirte Porque Lo podís tomar a mal Lo podís tomar como que en realidad Yo pienso eso de ti Y Le dije Me dijo No, no hay problema Buen dino Sin pedo Y le dije ¿Estáis seguros? Me dijo No, si no hay problema Y le dije Pucha hermano Yo encuentro que tenéis voz afeminado Silencio incómodo Así fue como 10, 15 segundos Silencio incómodo Yo no sabía Yo no sabía qué decir Don Maui no contestaba Y le dije Así como Puta hermano Pero No estoy diciendo Que tú seas afeminado Sino que Suenas afeminado Y puede ser a lo mejor Porque hablas muy formal No sé Pero Sonáis muy afeminado Y me molesta el oído No te voy a mentir He visto videos tuyos Encuentro que las teorías Que hayas hechas son buenas El contenido que subiste Está entretenido Pero No No soporto tu voz Y Don Maui no me dijo Me dijo así como Ay Puta Lo siento Pero Créeme que Porque más encima Cuando estábamos ahí No hablaba así Cuando estábamos hablando En el stream No se hablaba No se hablaba Porque Si le dije Si le dije Ah pero me doy cuenta Que es comúnmente Que tú hablas y así Así que no creo Que es como que tú Modifiquir la voz Le dije esa wea Claro porque en el stream Igual habla Pero era eso Lo que me molestaba Ni siquiera me molestaba Si me molestaba No voy a ver los videos De Don Maui Porque Era muy 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 tono afeminado De De los 90 No hermano Si no sé si voz de payaso A mi lo que me molestaba Era su tono afeminado Así como que deja Ese Ese deje De que estar hablando así Entonces Ustedes no saben Lo que hace Sanji 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 Golpea a sus enemigos Entonces yo decía Pero Pero por qué Tenéis que hablar así Wea Nadie en Chile Habla así Lo único que hablan así Son Los de la cartera Ellos hablan así Como con ese Con ese tono Así como Ah ¿Cachai? Yo decía Pero por qué Don Maui habla así Wea No entendía En fin Eso con Don Maui Y su tono Si Eso me molestaba Es que Es que Yo no sé Yo con los gays Que conocí En la vida Porque en estos momentos No conozco a ningún gay Así como para decir Ah yo tengo La típica excusa Ah yo tengo amigos gays Bueno en estos momentos No tengo ningún amigo gay ¿Vale? Pero cuando estudié Teatro Cierto Y andaba en fiesta Y toda la cosa Conocía mucho Amigos gays Tuve amigos gays Y el único que era Putazo para hablar Era la Francisca Menabar Pero porque ella era trans Bueno no era Era transgénero ¿Vale? O sea Fue Miss Fausto O sea literalmente Se escondía Se escondía La bichula para atrás Toda la huevo ¿Cachai? Y salía con bikini ¿Me entiendes? Tenía teta Era el más afeminado Por mano Y aún así Igual era machito Dentro de toda su Femineidad Es lo que era Súper machito hermano Yo le decía Me decía Cuidado si vos no fueras Y así Tan mina Vos pasáis peor Como hombre Y me dijo Soy de Puente Alto Claro Cuando pendejo Le fue re dura La vida ¿Cachai o no? Haciendo toda Puente El loco Tenía que defenderse Entonces Nada El loco era re bravo Era bueno Para los Con cachos Me cagaba La risa con la pancha Para mí era la pancha Le digo Francisca Menábal Por respeto Porque era su nombre Ella se llamaba Francisca Menábal Creo que es una De las pocas personas Transgénero Que la trato Con tanto respeto Y admiración Julián Terri Le ha sacrificado En su vida Entrenamiento Comidas Para mantenerse En una línea Porque el loco Concursaba En los mis En los mis Trans El loco Concursaba No Bueno La pancha No sé Que le habrá pasado Ojalá esté bien La panchita Era bacán Yo conocí A Francisca En mi vida La pancha De 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 La panchita Corazón La mamipanche La panchita Que Podría haber sido Minor Bueno Créame que Esa yo Fui Creo que fui Buen hombre Dentro de todo Lo mal hombre Que fui Con ella Podría haber hecho Más maldad Y no la hice Ella era una Mujer Es que no sé Cómo decirlo Sin que suene feo Bueno Impoluta Por decirlo De alguna manera No No A ver No Es que suena Es que rima feo Esa palabra rima feo Tiene una rima muy fea Bueno Dejémosle Es conocí A estas panchas Bueno Interesante Debe ser porque Un nombre Recomón También Ah Eso Sí hermano Pero lamentablemente Lo aprendí Cuando viejo Ya Lo aprendí Cuando tenía como 26 años 27 años Lo aprendí Eso que no hay que Perdonar a ni una Por más Yo perdoné Varias Yo perdoné Varias Por puro Respeto Por más Por puro Respeto Bueno Yo dormí Con amigas Sin hacerles daño Yo dormí Con amigas Sin hacerles daño Hermano Que créanme Que yo voy a Hermano Yo lo que aprendí Después Cuando empecé A juntar Con mujeres Que si una Mujer Duerme Contigo En una Cama Es Literalmente Es muy Diferente Tiene que ser Un tipo De amistad Muy diferente Vale Para que Ella se acueste En la cama Sin pensar Que va a pasar Algo Vale Pero cuando Tiene una Amistad De meses Vale Y si ella Se acuesta Contigo En la cama Es porque Lo mismo Queremos Jamás Le pregunté Hermano A las muchachas Con las que Dormí Y no le hice Daño Bueno La panchita No lo podría Decir Porque Después de dormir Ahí Por no querer Hacerle daño Terminamos La relación O sea Eso conlleva Que termináramos Pero eso Por otros motivos Pues bueno O sea Es que no voy a contar Esa historia Bueno Alguna vez Alguna vez La contaré La historia Como pasó Por completo Para que Ustedes Más menos Cache Por qué Lo hice Y las cosas Que pasaron Ese día Pero Algún día Algún día Contaré Esa historia Bueno Pero la panchita Hermano Lo hice Sinceramente Lo hice Porque la quería Mucho Y no es mentira Lo que pasó Ese día Era Solamente Porque la quería Mucho No quería No quería Arruinar algo Para ella Que podría ser Un recuerdo Para toda suya Más menos Para que se entienda La mupita Pucha la mupita La mupita Yo siempre supe Que algo Podría querer Conmigo A la mupita Le peñizqué Los pezones Delante de mi pareja Delante de la De la innombrable Por mano Le peñizqué Los pezones A la mupita Ese nivel De confianza Tenía yo Con la mupita Es que tenía Los pezones Parados Por bueno Lo tomó Sabéis que No se enojó Porque sabía Que la amistad Con la mupa Era como De hombres Yo la mupa No la podía ver Es que A punto uno La mupa Era Virgen Y Yo andaba Con la pancha La pancha Era la mejor Amiga De la mupa Las dos Eran vírgenes Entonces jamás Jamás la vi Y aparte Yo conocía Al mejor amigo De la mupa Y el mejor amigo De la mupa Andaba detrás De la mupa Todos sabíamos Que el mejor amigo De la mupa Andaba detrás De ella Y la mupa No quería andar Con él Hermano El loco Viajaba todos los días Desde Maipú Hasta la Florida ¿Vale? Que son como Una hora y media En micro ¿Vale? En microbus En guagua No sé cómo la llamaron Usted Que es como Una hora y media Hermano Solamente para ir a buscarla Cuando ella salía de clase Y nosotros Pero mupa ¿Por qué? ¿No andáis con él? Este es mi mejor amigo No es tu mejor amigo Conchito Mupa Ese loco Te lo quiere poner Con la mupa Hablábamos así ¿Te lo quiere poner? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no haces sufrir? Por último Dile ¿Sabéis que? No quiero tener nada contigo ¿Se lo he dicho por la vez? No Entonces dile Dile No quiero nada contigo Yo soy mi mejor amigo De la vez Entonces por eso Tampoco la vi Así como Con ojos de maldad La mupa Hermano Yo 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 desperté Abrazado A una pierna De la mupa Como Las ganas que lo debería Haber tenido en la noche La mupa Yo desperté Abrazado A la pierna De una mupa Como perro Así Como perro Abrazado A la pierna De la mupa Hermano Nunca le pregunté A la mupita Que con la mupita Terminamos peleados Por una actuación Me cagó Un examen La mupa Por eso terminamos peleados Nunca me hablé con la mupa La he hecho de menos Sí hermano Es como al patito La mupa Con la panchita Me gustaría volver a hablar ¿Cachai? Como para saber Qué es de ella En la Rusia Me gustaría volver a hablar Con ella Así como de amistad Creo que eso es como Con lo que más extraño Porque fueron como Los únicos que Jamás me fueron así como Traición a mi persona ¿Cachai? La cagaron en los trabajos A lo mejor Hicimos En otros pedos ¿Cachai? Tuvimos problemas Pero jamás Me traicionaron a mi Como persona Son ellos tres Y el resto No sé Solo como tres personas Que he hecho de menos De teatro Así De real El otro me gustaría Saber de ellos El pelado No sé El negro El Felipe Pero las personas Que en realidad He hecho de menos Porque jamás fueron Checos conmigo La Rusia El pato Y la mupa La panchita Me encantaría hablar Con ella Pero Es que No No sé La pancha Que va muy Toca conmigo La pancha Se fue del colegio De la escuela De teatro Después Cuando pasó Todo eso La pancha Se fue De la escuela De teatro Entonces Ha sido difícil Le mandé el libro Me mandó a la mierda Entonces Nunca más Traté De hablar con ella No cacho Pero Buena historia Bueno Hoy salió Un buen recuerdo Buen recuerdo Créanme Que Hecho de menos El teatro Hecho de menos Escribir Hecho de menos Dirigir Hecho de menos Crear Hecho que le te de menos No le voy a mentir Se echa de menos Se echa mucho de menos Y Estoy ahí Viendo La posibilidad De que Nazca Algún tipo De proyecto Con eso No le voy a mentir Ojalá Todo salga bien Si ustedes Tienen Pucha Monkey O alguien por acá Tiene algún contacto Vale con ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? ¿Mermelada? Pero si me lavé la boca O el lunar ¿Qué le doy? ¿Pelo? Son unos pelos juntos Pareciera que tuviera La boca sucia Pero no son pelos Si ustedes conocen Algún lugar Colegio Institución De educación Vale Que ustedes tengan Un contacto Y me avisan ¿Vale? Monkey Si tú tenías Algún contacto Dentro de algún Colegio O algo Me avisas ¿Vale? Para cualquier Chileno Que tenga algún Contacto Dentro de algún Colegio ¿Vale? Me avisan Para hablar Con su contacto Y presentarle Un proyecto Educativo Referente al teatro En la sala de clases ¿Vale? Así que bueno Eso es lo que estamos Estamos viendo Comí pancito Con mermelada De mora Y bebida Ese fue Mi once Ustedes cachan Ustedes cachan Lo que es una once Bueno Los chilenos sí Pero el carcillo Carcillo Cachan lo que es once En Chile ¿O no? Chual entonces No, no, no Pero cachan lo que es La once En Chile Es como una merienda En la tarde Puede partir Desde las cinco Hasta la ocho De la tarde ¿Vale? Porque hay gente Que a las cinco De la tarde Empieza ya A tomar once ¿Vale? Cinco Seis Siete Hasta la ocho Ya desde las nueve Para adelante Es cena ¿Vale? Pero entre cinco Y ocho Está la once Que es una merienda Que nos comemos Hermano Y la merienda Puede ser Pero las siete O ocho Sigue siendo once No es cena ¿Cachan? Sigue siendo once Ya después De las nueve Para adelante Para mí es cena ¿Cachan? Nueve Diez Once Doce Cena Cinco Seis Siete Ocho Once Una Dos Tres Cuatro Almuerzo Y De las doce Pajo Mañana Es de señor Yo tampoco Es que yo tomo once Como a las ocho Verga Aquí desde las seis Pepe ya es cena No Aquí Once Curiosamente No es a las once No Es que Hay varios juegos De palabras Hay algunos Que es por Aguardiente Que tiene once Letras ¿Vale? Entonces Voy a tomar once Significado Voy a tomar Aguardiente Y entonces Eran los viejos Después de almorzar Bien Como a las cinco o seis De la tarde Le decían a la vieja Vieja Voy a tomar once Para que los cabros chicos No entendieran De que hubiera A pegarse unos huascas ¿Vale? Entonces Voy a tomar once Era Voy a tomar Aguardiente ¿Ok? Entonces Es como el mito Más reconocido Voy a tomar once Para eso Voy a tomar Aguardiente ¿Sabían esa historia? ¿No sabían esa historia? Bien Pero Creo que hay otra Hay más Pero La que más recuerdo Es la de la Aguardiente Aunque Insisto Hay otra historia Más La cual No la recuerdo Pero Y Esa fue mi oncecita ¿Vale? Mi oncecita Fue esa Un pancito Con mermelada Bueno Yo como El otro día Vi un video Que era oscureado Hoy me quemé Bueno Bueno Miren Me quemé En la tarde Me hice cagar La mano Que sumaron Estaba cocinando Me hice cagar La mano Pero bueno ¿Qué voy a estar hablando? Ah Bueno Los pancitos Yo me hago el pan Con Con mantequilla O margarina O mantequilla Más margarina Porque hay de los tres Tipos acá ¿Vale? Con mermelada Con paté ¿Vale? Con dulce membrillo Con jamón Con queso O sea Siempre le echo mantequilla O margarina No sé si ustedes harán lo mismo Pero yo Le da un toque Neutraliza un poco Los sabores tan fuertes De la mermelada De la misma paté Como que les baja un poquito La intensidad del sabor Echarle Cebo Grasa ¿Vale? Que eso es la margarina La margarina La mantequilla Bueno La margarina es petróleo ¿Bien? La margarina Es petróleo ¿Vale? La mantequilla es Es grasa de leche ¿Vale? Y La margarina con mantequilla Es Petróleo con grasa Con mermelada ¿Con mermelada sí? Bueno Si o no Si o no Le baja un poco A mí la mermelada Como tal Me causa repulsión Es muy dulce Cuidando con un dolor En el cuello Me voy a morir Ando lleno de enfermedades Dolores Cuidado Me duele ahí Pero para el culo Me voy a morir Bueno Cuto sea lo que sea Fue un gusto Haberlos conocido Cuidado Les deseo Un excelente año Que A lo mejor Ustedes vivan más Y disfruten Esa linda vida En serio Es linda la vida Disfrutenla Cuidado Me despido chicos Espero que vengan Una linda noche Que descansen Ya mañana Comienza la jornada Laboral Así que Pucha cabrones Bueno Pónganle bueno Nomás hermano Pónganle el hombro Y Nada Cuto Que disfruten la vida Quieren ser hartos Y quieran a su gente Les deseo muchas bendiciones Que tengan mucho éxito en la vida Ustedes saben que los quiero un montón Y que Dios me los cuide Y me los bendiga Chau chau